Bueno y de esta manera terminamos la sección solo por hoy, ya saben mañana los esperamos con más de Arte y Espectáculo, es un placer, además estamos agradecidísimos de que nos hayan dado la oportunidad, Andrés, Ana, un placer trabajar con ustedes. Y la Colonia Tobar, yo quiero también besitos a todos, besitos, gracias por estar ahí, gracias por vernos y nos seguimos viendo. Ay mira, ¿quiénes tenemos de este lado? Nosotros, nosotros, estamos encantados de verlo, encantados. Sí, es así, pero no se despidan mucho Michelle, porque mañana mismo las queremos aquí nuevamente, para que nos sigan informando. Con lo mejor de Arte y Espectáculo, y queremos agradecer a todos ustedes por los mensajes bellísimos que nos ha mandado nuestro queridísimo Javier García, la mensajería de texto ha estado repleta de mensajes recordando a nuestro Javier. Así es, recordamos también que por supuesto mañana podrán seguir participando a través de nuestra mensajería de texto, a través del 8383. Bueno, así nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Será hasta mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!